Buenos días, estimados estudiantes de Economía. Bienvenidos a esta sesión de clase titulada Los conflictos laborales. Pero antes de empezar la sesión de clase del día de hoy, empezaré dando un pequeño repaso de la sesión anterior. Y la sesión anterior tenía que ver mucho con las clases de salarios. Y las clases de salarios se clasificaban por la modalidad de pago, por la modalidad de trabajo, por la forma como se origina el salario y por la incidencia en la economía del trabajador. Por la modalidad de pago, veíamos que se clasificaba en tres. En dinero, por acuerdo entre trabajador y empleador y en especies o bienes. En lo que respectaba el dinero, en cualquiera de las formas anteriormente estudiadas, podría ser un jornal, un sueldo, una comisión, una gratificación o prima. Por acuerdo entre trabajador y empleador, va a depender de las plazas solicitadas y del número de postulantes que se presentan, es decir, en función de la oferta y demanda del mercado de trabajo. Y por último, en especies o bienes, era el pago que se puede hacer en productos crudos o preparados. Luego pasamos a la clasificación por modalidad de trabajo. Aquí teníamos que se clasificaba en dos, por unidad de tiempo y por unidad de trabajo. Por unidad de tiempo, se puede cancelar en uno, quince, treinta, ciento ochenta a trescientos sesenta días. En cambio, por unidad de trabajo o de estajo, aquí el pago es por cada unidad producida. Esto muchas veces genera explotación del trabajador. La tercera clasificación de las clases de salarios era por la forma como se originó el salario. Se dividía en tres, disposición colectiva, disposición legal y por el libre mercado. Disposición colectiva se establece entre sindicato y empresarios. Aquí se organizan los trabajadores y buscan un salario justo. En la disposición legal, el Estado lo fija a través de leyes las mismas que se publican en el diario oficial El Peruano. Y por el libre mercado lo fija la oferta y la demanda. Hoy en día se presentan muchas personas por una sola demanda de trabajo. Por último, la última clasificación del salario tiene que ver por la incidencia en la economía del trabajador. Aquí se divide en un salario nominal que consiste en el monto de dinero que recibe legalmente el trabajador sin aplicar ningún descuento. El salario real es el salario que está en función del valor que tiene el dinero, es decir, según la cantidad de bienes y servicios que pueden comprarse con ese salario. Luego veíamos los sindicatos. ¿Y qué eran los sindicatos? Son instituciones de carácter laboral que reúne a los trabajadores debidamente organizados, reconocidos por ley y cuya principal función es defender sus intereses laborales, económicos y sociales. La clase de sindicatos se dividía por la especialidad laboral y por la organización sindical. Por la especialidad laboral se encontraban los sindicatos de campesinos, los sindicatos dedicados al rubro textil y los sindicatos dedicados a lo que es la labor minera. En el caso de la organización civil se encontraba la CGTP en el caso peruano. Todo ello involucra lo que vimos en la clase anterior. En esta clase veremos los conflictos laborales y cómo solucionar este tipo de conflictos. ¿Qué conocemos de conflictos laborales? Pues son los diferentes enfrentamientos entre el empresario y el trabajador, por desacuerdo entre los mismos. Podemos decir que entre las clases de conflictos laborales se encuentran las huelgas, el boicot y el sabotaje y así las soluciones para ese tipo de conflictos se encuentra la conciliación y el arbitraje. ¿Qué entendemos por conflictos laborales? ¿A qué denominamos o qué son los conflictos laborales? Los conflictos laborales son los diferentes enfrentamientos que existen entre el empresario o quien direcciona a una empresa y el trabajador por algunos desacuerdos. A manera de conclusión podemos decir que en resumen se concluye que los conflictos laborales son las diferencias que pueden suscitarse entre trabajadores y patrones, solo entre aquello o solo entre estos, como consecuencia o con motivo del nacimiento, modificación o cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas de trabajo. Las clases de conflictos laborales. ¿Qué criterios se debe de tener para clasificar los conflictos laborales? Tenemos que tener en cuenta tres criterios. El primer criterio está en razón de los individuos involucrados. El segundo criterio está en función de la naturaleza del conflicto. Y por último, tercer y último criterio en base a los intereses que afecta. El primer criterio que toman los conflictos laborales es el que tiene que ver mucho con la razón de los individuos involucrados. El primer criterio habla de lo siguiente. La clasificación está referida a las diversas combinaciones que se presentan cuando los sujetos que intervienen en las relaciones laborales entran en conflicto. Las relaciones con los sujetos que son parte activa del conflicto laboral son parte por lo general entre trabajadores y patrones, los mismos trabajadores y por último los patrones. Dentro de este primer criterio se encuentra también la primera clase de conflicto, que son las controversias más usuales, ya que cada parte representa intereses contrapuestos dentro del proceso de producción el capital del trabajo. Este tipo de controversias son muy numerosas. Algunos ejemplos de ellas son los siguientes. Uno tiene que ver las controversias nacidas de un despido injustificado, los conflictos por incumplimiento de un contrato colectivo y por último los conflictos derivados de una revisión contractual que termina en una huelga. La segunda clase de conflictos es la que se da entre los trabajadores y son contrarios a la idea tradicional de fraternidad del grupo laboral, ya que en el sustrato de la clase trabajadora debería de existir la unidad como núcleo. Los conflictos entre trabajadores tienen diversas fuentes, entre ellas tenemos entre trabajadores de una misma empresa. Se presenta en torno a cuestiones de preferencia, antigüedad y ascensos. Entre sindicatos son conflictos de naturaleza colectiva que giran en relación a la titularidad de derechos y acciones sindicales. Y por último, entre trabajadores y sindicatos. Se refiere a controversias entre un sindicato y sus agremiados por motivos originados en la indebida aplicación de la cláusula de ingreso o separación de los estatutos. La tercera clase de conflictos es la que se da entre los patrones y no constituye una auténtica posibilidad en la sociedad en la que vivimos, como no la tiene el sindicalismo patronal. Criterio 2. Conflictos en función de su naturaleza. Los conflictos en función de su naturaleza. La doctrina, la jurisprudencia y la ley consideran que atendiendo a la naturaleza o contenido del conflicto, estos pueden ser de carácter o de orden jurídico y de orden económico. Criterio 3. De orden jurídico. De orden jurídico. Estos nacen con la aplicación e interpretación de las normas de trabajo, sean legales o contractuales. Por ejemplo, la inconformidad con el pago de tiempo extraordinario, la negativa a integrar los informes pactados en el contrato, etc. Criterio 4. De orden económico. Conflictos de acuerdo al orden económico. Se refieren al establecimiento o a la modificación de las condiciones laborales o bien a la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Por ejemplo, la nivelación salarial de un trabajador en relación a sus compañeros que desempeñan trabajos similares, la reducción de personal con motivo de la implantación de maquinaria nueva, etc. Criterio número 3. Conflictos por el tipo de interés en juego. Esta clasificación obedece a la jerarquía del interés que se va afectado con motivo del conflicto, sin que se trate simplemente de una afectación numérica, es decir, esta clasificación no responde al número contendiente. Por el interés afectado. Los conflictos de trabajo se clasifican en individuales y colectivos. Cuando hablamos que los conflictos son individuales, estos pueden afectar el interés particular de cada uno o de varios trabajadores. En el caso de los conflictos colectivos, son conflictos que afectan el interés sindical gremial de los mismos trabajadores. Ejemplo, la negativa patronal a celebrar un contrato de trabajo, el cierre arbitrario de una empresa o negociación por parte del patrón. Se concluye que los tres tipos de conflicto responden a ciertos criterios distintos. Es claro que pueden combinarse entre sí. Así hay un despido injustificado, es al propio tiempo, un conflicto individual, jurídico y entre un trabajador y un patrón. Asimismo, la controversia nacida de la intención patronal de reducir las condiciones de trabajo es conjuntamente un conflicto no solamente colectivo, sino también económico y obrero patronal. Otras clases de conflictos laborales. Otras clases de conflictos laborales se encuentran las huelgas, el boicot y el sabotaje. ¿Qué son las huelgas? Las huelgas es cuando el trabajador se abstiene de laborar. La clase de huelgas que vamos a ver en esta diapositiva tiene que ver con una huelga por tiempo determinado. ¿En qué consiste esta que dura entre 24, 48 y 72 horas? La huelga indefinida consiste en la paralización hasta conseguir la solución del conflicto. ¿En qué consiste la huelga de brazos caídos? Aquí es cuando el trabajador concurre al centro de trabajo, pero se abstiene de realizar cualquier labor. Y la huelga escalonada consiste en que cuando solo una sesión paraliza, desorganizando de esta manera a las otras. Y por último, tenemos las dos últimas clases de huelgas. Una huelga de hambre, en la cual el trabajador atenta contra su vida, absteniéndose voluntariamente de ingerir alimentos. Y la huelga de empresarios, denominada look out, que consiste en cerrar el centro de trabajo, impidiéndose el ingreso a los demás trabajadores. ¿Qué es el boicock? ¿Qué es el boicock? Sistema poco empleado en nuestro medio. Consiste en no consumir los productos de ciertas empresas o no trabajar en las mismas. Los boicocks suelen ser únicamente una maniobra de presión puntual para intentar corregir un acto que los incitadores consideran algo reprobable. El sabotaje es una medida extremista dentro de los conflictos de trabajo. Aquí el trabajador destruye su propio centro de trabajo. Esta clase de acciones están penadas por ley y son consideradas como terrorismo. Formas de solución de conflictos laborales. ¿En qué consiste la solución de conflictos laborales? Todo conflicto en general debe de ser solucionado. Los de naturaleza laboral no escapan a esta regla. Para solucionar estos conflictos es necesario implementar diversos mecanismos y acciones para lograr eliminarlos. Los conflictos laborales van a representar serios problemas al proceso de producción en donde estén presentes, afectando la productividad, la eficiencia y la calidad de los productos o servicios que se produzcan al consumidor. Cualquier conflicto pequeño o grande debe de ser sistemáticamente eliminado. Esos mecanismos de eliminación de conflictos deben de tener como característica ser suficientemente eficaces para dirimir las controversias, garantizando que lo dispuesto por ellos se cumpla aun cuando se esté en contra de la voluntad de los sujetos inmersos en tal conflicto. Estos conflictos pueden ser solucionados de manera judicial o extrajudicial. Lo más recomendable es evitar llegar a utilizar el primer tipo de solución. Lo más recomendable es evitar llegar a utilizar el primer tipo de solución. Existen dos formas de solucionar los conflictos laborales. Una es la conciliación y la otra es el arbitraje. La conciliación. La conciliación es una de las formas para poder solucionar los conflictos laborales. Aquí sucede que tanto los trabajadores como la empresa a través de sus representantes solucionan el problema y establecen un acuerdo. El arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje consiste en la intervención del Estado para solucionar el conflicto laboral. La resolución de este arbitro o Estado tiene carácter de ley y las partes en conflicto laboral tienen que acatarlo. testigo, fijaos y trabajadores.